Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre sabré lo que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en tu verla y la fe Y tú, nunca acordaste que saldrías Yo no te atreves a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo, podría estar peor Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Y yo recuerdo para que no me sumas Y si vuelves a mi vida, no es que estés por vida No es que usualidad Ya no tienes que cuidarme porque yo siempre he sabido que tus besos matan que tus promesas riman con dolor que dices que te roban ligaditos a mi corazón y tú nunca acordaste que saldría y regresar ya no te atreves a perder perdón yo creo que eso quiero bien de ti y aunque estás sufriendo podré estar peor sabiendo que tus besos matan moriré de amor sabiendo que tus besos matan moriré de amor sabiendo que tus besos matan y 27 de agosto del año por este medio Gracias por todos nuestros análogos, porque hoy siempre hay una etapa para allá más adelante.